¿Qué tal mi gente? Aquí estamos en la última válida del campeonato de boobies de la copa 2021. La pista un poco mojada, pero creo que vamos a poder hacer la carrera. Totalmente diferente a todas las demás que eran con terreno totalmente seco, así que ya estaba con terreno húmedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!